¿Qué tal mis amigos? Hoy aquí en Sin Cara tenemos que tocar dos temas bastante interesantes. El primero, tenemos que hablar un poco de Simon Yates, pues se convierte en uno de los rivales más fuertes para Richard Carapaz en el próximo Giro de Italia y creo yo que con lo que hizo en la Paris Niza sigue a fan afianzando ese liderato y ese favoritismo hacia hasta la Corsa Rosa. Y para pasar un poco al segundo tema tenemos que hablar un poco de las dos victorias tanto de Primoz Roglic como del mismo Tadej Pogacar y mirar las diferencias y pues que ya Tadej Pogacar está metiendo demasiado miedo para el próximo Tour de Francia de este año 2022. Así que sin más preámbulos comencemos de una vez a hablar del primer tema que es tan interesante. Sabemos que hoy el británico Adel Yates se ha marcado una etapa fenomenal dejando atrás a Primoz Roglic, haciéndolo dudar prácticamente metiéndole algunos segundos y creo yo que la conclusión del día fue que si el corredor esloveno no fuera tenido al belga, Wood Van Aert fuera sido imposible que se fuera hecho con esta victoria en esta Paris Niza y se la fuera podido ganar el británico. Pues sabemos que este corredor estaba bastante pero bastante fuerte el día de hoy y pues ya venía dando síntomas de que venía en un gran nivel porque si nos acordamos en la contrarreloj recordemos que hizo hasta mejor tiempo que mismo valía Felipe Martínez y se metió en un top 10 en esa contrarreloj de la Paris Niza haciendo una sorpresa bastante grata pues sabemos que este corredor es uno de los corredores que más ha luchado en las clasificaciones generales pero nunca se le ha dado una gran vuelta y ahora está apuntando hacia el Giro de Italia de 2022 y se convierte en un rival demasiado fuerte para el mismo Richard Carapaz y creo yo que allí iba a estar la pelea en el próximo Giro. Muchos se preguntaban que qué corredor iba a estar al nivel de Richard Carapaz, que con qué corredor se iba a enfrentar Richard Carapaz, que habían demasiados líderes pero que no había uno top 10 mundial y pues aquí se está apuntando un corredor como Simon Jace demostrando hoy que está en una categoría y en un nivel de forma bastante sorprendente. Sabemos que este corredor es bastante irregular, eso es lo primero que tenemos que decir el Simon Jace que conocimos hoy o que vimos más bien hoy en esta carrera demostrando un nivel altísimo, no es el mismo Simon Jace que vamos a ver en todas las etapas de subida pues este corredor es uno de los más irregulares del pelotón pero siempre tenemos que saber que si se encuentra en un día bueno, si está en el día de Simon Jace no hay prácticamente casi ningún corredor que pueda compararse con él en la montaña y si llega tan motivado a cualquier competencia y con ese nivel tan alto se convierte en un rival bastante fuerte y recordemos que el próximo Giro de Italia es una carrera para escaladores por eso mismo el corredor Richard Carapaz es uno de los corredores favoritos porque es un escalador puro y pues gracias que dé batalla allí en la montaña pero se empieza a complicar un poco para el corredor de Carchi pues no está teniendo un buen regreso de temporada, no está teniendo, cómo decirlo, buenas sensaciones hemos visto que ha tenido varias carreras complicadas por factores externos no es nada interno ni de él ni del equipo sino han sido solo factores externos que no le convienen a él como esa gripe, como el mismo COVID, como tener que retirarse, como los problemas estomacales y ahora aparece un corredor como el británico creo yo que a meterle demasiada presión al de Carchi pues está en un nivel altísimo, tenemos que ver las carreras que vienen y también tenemos que ver cómo empieza Richard Carapaz creo que va a estar en la Vuelta a Cataluña tendremos que verlo, cómo llega esta carrera cómo se va a desempeñar, qué nivel va a traer porque ya el giro de Italia cada vez está más cerca y aún no hemos visto un nivel alto o por lo menos top de Richard Carapaz en alguna carrera que nos dé confianza para el giro de Italia en cambio uno de sus rivales ya lo está haciendo y ese fue Simon James el día de hoy por otro lado tenemos que decir que este corredor ya había dado unas fuertes pero creo yo que bastante fuertes y controversiales declaraciones el día de ayer cuando en la montaña pues había ganado Primoz Robles dijo él que con extremada facilidad, que había dicho él mismo el día de ayer que era muy raro ver a Primoz Robles que pues prácticamente subía sin respirar eso fue lo que dijo en palabras textuales el mismo Simon James que Primoz Robles subía sin respirar y que iba a ser muy complicado ganarle a este corredor y pues los medios hicieron de esta noticia pues la agrandaron un montón y el día de hoy se vio que fue completamente diferente que pues Simon James pudo ganar con extremada, como decirlo, con mucha facilidad o con mucho peso sobre el mismo Primoz Robles demostrando que cuando llegó en la parte fuerte de la montaña Simon James demostró que era el hombre que tenía que ganar el día de hoy y pues por ahí he mirado también algunas noticias pero yo creo que ya son más cosas de internas de Ayubovisma donde el mismo Primoz Robles pues habían declarado que había amanecido hoy con fiebre que no había pasado una buena noche y que estaba algo enfermo pero no son de todo ciertas, no sé si son excusas del corredor esloveno pues no es normal que le pase esto a Primoz Robles que tenga un día tan malo pero pues yo creo más que fue falto de piernas y no fueron esas noticias que han estado dando por ahí creo yo que fue más que le faltaron piernas, que no tuvo un día bueno y simplemente el Juan Panager hizo un trabajo espectacular amaneció hoy en el día escalador y pues dio esa mano a Primoz Robles para poder vencer en la etapa y poder no perder tanto tiempo con el corredor Simon James más bien redujeron la diferencia de esos 30-25 segundos a tan solo 9 y pudieron salvar la clasificación general de Primoz Robles entonces que creen ustedes, dejen en los comentarios que piensan del mismo Simon James será que si es máximo favorito al próximo giro después de lo que hizo en esta paris niza pues para mí creo que se pone en un punto bastante alto este corredor británico y se va a meter en la pelea con el mismo Richard Carapaz así que pues no se dejen ustedes ahí que piensan y ya pasando un poco a la segunda noticia tenemos que hablar un poco del mismo Primoz Robles y Tadej Pogacar estos dos corredores de lobeno siguen marcando las temporadas del ciclismo esta vez uno en la Paris Niza y el otro en la Tirreno Adriático dejando claro que son hombres bastante fuertes, dos más fuertes del pelotón por un lado Tadej Pogacar lo primero hay que decir es que cada uno ganó de manera muy distinta a las carreras en las que estuvieron Primoz Robles se le vio un poco más humano se le vio que sufrió un poco más para poder ganar se le vio que no soltó tan fácil a sus rivales en la montaña y se vio que no estaba pues a un nivel muy superior a los demás corredores como el mismo Daniel Felipe Martínez, Simon Yates y hasta el mismo Nairo Quintana pero si nos vamos un poco a Tadej Pogacar allí sí creo que hay una gran diferencia yo sí creo que Tadej Pogacar ganó se podría decir que con completa facilidad demostrando que está top mundial demostrando que está por encima de todos aplastó en la Tirreno Adriático cuando tiene que atacar, ataca cuando tiene que defenderse, se defiende corre bastante tranquilo ahora el UAE Emirates ha crecido bastante como equipo lo está respaldando mucho más y creo que yo que fueron dos victorias muy pero muy diferentes las de los eslovenos uno sufriendo mucho más que el otro para ganar y creo yo que Tadej Pogacar sí ganó con completa facilidad todo hay que decirlo no había rival en la Tirreno Adriático que ni siquiera se le acercara un poco al corredor esloveno y ha podido hacerse con esa Tirreno Adriático creo yo que allí del que hay que hablar un poco más desde Tadej Pogacar pues yo creo que ya está metiendo demasiado miedo para el Tour de Francia creo yo que no hay esperanzas pues hasta el momento lo que hemos visto en las tres carreras que ha competido tanto en la Stradivianchi como en el mismo UAE Tour y ahora con esta carrera en la Tirreno Adriático creo yo que cada vez se pone muy pero muy complicado poder encontrar por lo menos alguna persona que esté allí al nivel porque yo en este momento sinceramente creo que ni siquiera Primo Roglic está al nivel de Tadej Pogacar creo que Tadej Pogacar está muy por encima de Primo Roglic más aún viendo como el mismo Pogacar aplastó a todos en esa Tirreno Adriático y como a Primo Roglic le tocó sufrir más en un día como hoy que le tocó pasar un día malo en cambio nunca vimos a Tadej Pogacar en aprietos en ninguna de las carreras que lo hemos visto ni siquiera en el UAE Tour tampoco en la Stradivianchi y tampoco en esta carrera de la Tirreno Adriático hemos visto un día malo ni siquiera de Tadej Pogacar no es ni siquiera decir que tuvo buen aprietos porque Tadej Pogacar ha ganado prácticamente con una sola pierna todas estas carreras cuando ha querido atacar de distancia ataca, cuando quiere atacar en la montaña larga ataca y gana cuando quiere ganar en llegadas explosivas también lo hace y como la Stradivianchi si quiere ganar en fuga más de 30 kilómetros también lo hace entonces ahorita no estamos encontrando rival para Tadej Pogacar y la única esperanza aparte de Primo Roglic era Egan Bernal y sabemos que esta temporada no va a estar así que se va a complicar bastante encontrar un rival fuerte para Pogacar y eso es lo que tenemos que esperar es el análisis que les traía qué creen ustedes ahora en esta pregunta qué creen ustedes para poderle ganar a Tadej Pogacar quién va a ser el hombre o el equipo que lo va a poner contra las cuerdas porque sinceramente lo estoy viendo muy complicado y en la única circunstancia que puedo ver perder un poco a Tadej Pogacar sería en una crono por equipos y esta crono por equipos no va a estar en el Tour de Francia así que se va a complicar bastante poder ganarle a este corredor es lo bueno así que ahí les dejo para que debatamos en los comentarios qué creen ustedes será que Simon Yates y es un gran rival para el mismo Richard Carapaz en el Giro de Italia y quién va a ser capaz de poder bajar ese nivel de Tadej Pogacar o cuál va a ser el river que va a tener para poder hacer un mano a mano en el próximo Tour de Francia para el mismo corredor es lo bueno si te gustó este video suscríbete que es totalmente gratis deja tu buen me gusta para llegarle a mucha más audiencia y que se enteren de todas las noticias del ciclismo internacional y pues gracias por ver este video y nos vemos en uno próximo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!